Música Sesión excelente Primero, quinto oficial de la sociedad interpretado en forma magistral por los alumnos del correccionario. Celador, afloje a los del coro. De pie, por favor. Un, dos, tres. Caridad, destitú que debemos practicar siempre en todo lugar. En el aire, en el mar, en la tierra. Caridad, caridad, caridad. Nunca digas no tengo, no puedo. Siempre hay algo que tú puedes dar. No te fijas ni sordo ni ciego. Caridad, caridad, caridad. Si practicas la beneficencia, con fervor y constancia verás, que tranquila estará tu conciencia. Caridad, caridad, caridad. Segundo, ofrecimiento del acto a cargo de la señorita Caridad de Los Ángeles, Valencia, Presidenta Vitalicia de la Sociedad de Beneficencia y Supervisora General de Incubadoras, Orfanatos, Asilos, Hospitales, Guarderías, Refugios Correccionales. Caridad de Los Ángeles, Valencia. Debe tener muy negra la conciencia. Ilustres autoridades, militares, civiles y eclesiásticas. Gobernador militar, tú que mantienes entre los ciudadanos el orden general, heroico oficial condecorado. Heroico oficial condecorado, cuyas únicas guerras y batallas siempre han sido liberadas contra el pueblo indefenso y desarmado. Valiente militar, saludamos los que por ti y a la fuerza nos quedamos. Alcalde municipal, tú que donaste cuatro baldes para servir la sopa y a riesgo de agotar el presupuesto. Y a riesgo de agotar el presupuesto, tú que donaste mil cucharas de latón al quien con la mano nos llevamos a la boca el podrido menestrón. Gracias señor alcalde por las cucharas y los cuatro baldes. Monseñor arzobispo, tú que en aras del amor y la paz todas las sectas y desde el gran palacio arzobispal. Y desde el gran palacio arzobispal bendice por igual a los caínes, a los judas y a los gestos. ¿Por qué no ayunas como San Francisco? Por guarda y barrigombo en arzobispo. El culo que peñisco, que peñisco. Miembros del directorio de la sociedad que me honra en presidir, señoras, señores. Víctima de la grave dolencia que afectaba su generoso corazón, muy prematuramente ha perdido la existencia nuestra gran y noble y tesorera amiga María Fernanda Insuasti de Barriga. Tarea penosa, muy penosa para mí, la de tomar la palabra en esta sesión solemne, organizada en homenaje a quien poco antes de rendir cuentas de su cargo, ante el sumo hacedor, rindió cuentas ante nosotras, sin que faltara ni un solo centavo. Correcto. Correctísimo. Muy correcto. Tenía la verdad, nada malo hay que temer. Así pues, y contra mi costumbre, quiero dar lectura de la carta que ya con transe en agonía y en calentura me dirigió a María. Querida Cari, a punto de partir al ignoto lugar del que ya no se vuelve, tomo la temblorosa pluma para comunicarte que he redactado ya mi testamento y que, según él mismo, deja el producto de todos mis ahorros, a la benemérita sociedad que tú presides, a la misma sociedad que yo. Si esto fuera posible, quisiera continuar perteneciendo. Hay cariño en la otra vida. No, de nuestros ahorros, hay dinero, hay deernos, que somos herederos. Dicho producto, redondeado en dólares, así entre las cantinas. ¡Continúa el ego, caridad! ¡Queremos conocer la cantidad! Ustedes me tendrán que disculpar, pero no puedo ver sus letras sin llorar. ¡Continúa el ego, caridad! ¡Queremos conocer la cantidad! No tiene nada que ver la cantidad. Lo que importa es el gesto, la intención. Aunque no nos hubiera dejado ni un solo centavo, ella ha justificado con su acto el homenaje que hoy hemos querido rendir a su memoria. ¡Nada más! Tercero, minuto de silencio en memoria de doña María Fernanda en su asca y de barriga. De pie, por favor. Señorita presidenta. Señorita. ¿Y qué hombre para Ness y para Bruto? ¿No ve que no llegamos al minuto? Exijo que se me atienda. ¿Cómo dice? Lo que acaba de escuchar, tengo algo muy importante que decirles. ¿Tiene que ser ahora? ¡Tiene que ser ahora! Soy Barriga. ¿Barriga? ¿Qué barriga? El esposo, señora. El esposo que María Fernanda tuvo en vida. ¡Qué bruto! Pero no está de luto y no hace mucho que la pobre María. ¡Qué salvaje! Ese hombre no la quiso por el traje. Pues bien, señor Barriga. Pues bien, señor Barriga, tratándose de usted. Poco antes de mi esposa fallecer, pues dejó todos sus ahorros y los donó a vuestra institución, según acaba de decir la carta que usted no concluyó de leer. Por la emoción, señor. Por la emoción. Y porque según cree, nada tiene que ver la cantidad. Lo que importa es el gesto, la intención. Pues yo, sin embargo, sin dejarme dominar por la emoción, y porque creo con toda honestidad que sí tiene que ver la cantidad, pues redondeado en dólares, el dinero que María Fernanda donó a vuestra institución, ¡ha llegado al millón! ¡Al millón! Y yo no vine aquí a escuchar desbordantes discursos, ni a presenciar esos desbordes de emoción. Vine tan solo para hacer entrega del cheque por un millón. Cuarto, entrega del cheque por un millón de dólares, y era el nombre de nuestra institución. La entrega será efectuada por el señor, el señor. ¡Espartaco Barriga! ¡Espartaco Barriga! Los huecos de todas las naciones, por el millón cantamos de alegría. Ahora las mojas nos pondrán calzones y comeremos tres veces al día. Muchas gracias, muchas gracias. Primero, antes que todo, quiero presentarle a mi acompañante, Nadia. Mucho gusto. Encantada. Señor Barriga, disculpe, ¿la señorita es su hija? No, por Dios. ¿Cómo vas a decir eso? No hay tanta diferencia de edad entre los dos. En realidad, señoras y señores, se trata de mi amante. ¿De su amante, sobrina, hija, prima? No, 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 no. De mi amante, amante. ¡Ay! ¡Coca! ¡Corre la persona! ¡Un médico! ¡Hay un médico en la sala! Ese hombre es el único culpable a atreverse a subir el brazo a su amante. Amante viene de amor y sea amante no soy un médico vergonzoso, pues muchos de nosotros somos hijos de nuestros matísimos esposos. Mosa, querida, concubina, destructora de hogares, mesalina. ¡Orden en la sesión! ¡Piensen en el millón! ¡Alto ahí, señores! Nadia no ha venido aquí para recibir vuestros insultos, pues a ella y solo a ella se debe que hayamos acudido a esta sesión para hacer entrega del cheque por un millón. Es más, porque yo no he tenido ni tengo prisa alguna. Así que ella estará de acuerdo conmigo en hacer entrega del cheque en el momento más oportuno. ¡Vámonos, querida! ¡Vámonos, querida! ¡No, señor Barriga! ¡Esperen! 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 ¡No se vaya! ¡No se vaya, por favor! ¡Ago regresar, mi general! ¡Barriga y acompañante! ¡Al! ¡Media vuelta hacia aquí de frente! ¡Mar! ¡Gracias, mi general! Señor Espartaco Barriga, y usted, su amante amiga, Yo le quiero pedir disculpas y explicarte que si hubo alguna ofensa, esta tuvo lugar porque hace poco tiempo, sí, muy poco, que la pobre María Fernanda se murió. Medio mes, dos semanas, apenas quince días. Ni un solo segundo, señoritas, cuando en brazos de nadie me encontraba metido. Pero señor Barriga, tan pronto, ¿cómo pudo? Pues muy sencillo, no me gusta ser viudo, hijo mío. ¿Acaso pudo más tu impulso de salir en pos de otra mujer, estando todavía en la que pide ardiente el cuerpo de María? Más ardiente estaba yo y además... ¿Y además? En nadie yo sabía que encontraría el amor, la paz, la alegría, la felicidad. ¡Sparta, Cobarriga! ¡Oh, Nadia mía! ¡Mirad! ¡Mirad cómo la besa, cómo la toca! ¡Vete a ti, cuca boca, barriga con barriga, y la lengua le mete y la somete! ¡Es cuca, cuca la que se ha desmayado! ¡Ha reconozado ya, gracias a Dios! ¡Mirad, si Dios de la ira, cómo la monta, cómo la estriba, y antes nuestra nariz se la tira! ¡Cuca, por Dios! ¡Controla tu emoción! ¡Tenemos que aguantar hasta que entregue el cheque del millón! ¡Apoya la emoción! ¡Yo! ¡Yo también! ¡Pues yo no! ¡Cuca aguanta! ¡Pisa por aquellos el cheque saldrá un pobrecido! ¡Piensa en los niños, cuca, piensa en ellos! ¡Por qué pienso en ellos es que quiero separar a este par de corrompidos, que de bajos instintos hacen gala sin reparar que hay niños en la sala! ¡Si van a morar, nosotros como mejores, vamos a la voluntad haciendo cosas peores, ejerciendo la guerra, el crimen y el mejor! ¿Por qué no nos debemos, señores y señores? ¿Por qué no nos debemos cuando hacen el amor? Compañeras, temblando yo pregunto, ¿hasta cuándo por el cheque que este hombre nos tiene que entregar tanto libertinaje debemos contemplar? ¡Hijo mío, por Dios! ¡Ten usted más respeto, por favor! ¡Este no es el momento ni el lugar! ¡Ey, señor, basta ya! ¡Tenga vergüenza! ¡Este es inaudito! Disculpen, disculpen, perdonen. Es que estoy tan enamorado. Es que me olvido del lugar, del tiempo. Y cuando de amor se trata, ustedes deben saber que nadie sé que es una mujer, querida. Pero, señor Barriga, tratándose de mujer como Dios manda, ¿acaso no lo fue María Fernanda? Bueno, María, María. Bien parecida sí que era, diría yo. Solo bien parecida. Era preciosa. Muy hermosa, sí. No lo puedo negar. Sino un hombre general. Un tronco de mujer y un canque de guerra. Una mujer tan linda y tan hermosa. Pero soltera, desde que era una joven diseñera, yo la admiraba y no lo disimulo. Qué rostros, qué ojos y qué boca. Y qué cuerpo, señores. Y qué culo. Y no solo su cuerpo. Ella tenía el alma digna del cuerpo que exigía. Alma hermosa, alma grande y generosa. Sin reparar en cuerdos sacrificios de dietas, ni corpóreos de ejercicios. Su cuerpo, todo lo donó al servicio del bienestar social. María, María. Con suma gentileza, participó, vestida y desvestida, en todos los eventos organizados por nuestra querida institución. María, María. En forma merecida, triunfó por sus estéticas medidas, según puede confirmar amablemente nuestras autoridades aquí presentes. Nosotros sí, que actuando como jueces. Como jueces honestos y imparciales. Ay, pudimos venirla tantas veces. María, María. Y usted, señor Barriga, que se casó con ese monumento. Usted, que sin nobleza ni fortuna, fue elegido por María. Con el amor más ciego. Cuando era pretendida noche y día por nobles millonarios y banqueros. Diga, ¿cómo es posible que haya podido traicionarla en vida? Con esta otra mujer, cuyas medidas no pueden compararse a simple vista con el cuerpo que tuvo María. ¡Basta! ¡Tienen razón! No, no es verdad, no es posible, nadie. ¡Soy fea, soy horrible! ¡Sí, eso es verdad! ¡No es verdad! Mírame bien, no soy reglamentaria. No tengo las medidas necesarias. Y este cuerpo mortal no servirá jamás para la causa del bienestar social. ¡Es verdad! ¡No es verdad! ¡De su teta jamás salió en mi escuela! ¡Y de su curio hay un hospital! Pero siempre serás para mí la más hermosa. Y la ganadora de todos mis concursos de belleza. Y eso es lo que importa, amor mío. Sin embargo, con María... ¿Qué ocurrió con María? Ella, acostumbrada, querida, cual belleza de su cuerpo exhibía. Ya estaba acostumbrada a salir desvestida, desnuda en todos los concursos de belleza. Y cuando me casé con ella, solo pude aspirar a ser su consorte real. ¡Pero un magnífico y real cachudo! ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso aquí! Así es como trata a nuestra compañera Yerka. Ya no solo se trata de María. Que yo diría, con extrema torpeza, a todas nuestras reinas de belleza. ¡Apoyo la moción! Pues yo también. ¡Pues yo no! ¡Aguanta, cuca! ¡Aguanta! Por aquellos que descheques serán favorecidos. Los pobres. Los enfermos. Y los tuyinos. Aquellos caen que todo lo soportan. Y que con ese cheque... ¡Hazlo por la memoria de María! Y dale con María, noche y día. Me persigue ese nombre por doquier. ¡Dome la nombre y más! ¡Odio! ¡La odio con toda mi alma, esa mujer! En cambio, amo a Espartaco. A él siempre lo amé. Espartaco, por Dios, mírame bien. Si por no recordarte preguntas quién soy yo, respóndete tú mismo, rescata del olvido, del abismo. A esa niña pecosa, tu vecina, la de la tren cendrina, la del gero en la boca, la del mojo perpetuo en la nariz. La del mojo, sí. Que prematuramente loca, Espartaco, por ti a los pies de tu ventana, me empinaba para mirarte. Cuando, ay, al afeitarme te cortabas, en tus barras encontré mi cielo, soñé con tus patillas, pelo a pelo, te dediqué poemas y canciones, y también mis primeras menstruaciones. Eso es amor. Romántico. Sublime. No he terminado aún. Déjela que termine. Más un día, el cruel antojo, y sin poner las barbas al remojo, con otra te casaste, corte amargo de tu navaja cruel, que o desconsuelo. No me mató del todo, y sin embargo, la vida me dejó llena de pelos. Cuánta crueldad. Lo escucho y no lo creo. Pobre mujer. Qué hombre para ingrato. Es como si dijéramos, María sin Efraín. Julieta sin Romeo. Cuca sin Espartaco. Desde entonces, encaramada, en percha con ventana, yo miraba cuando te afeitabas. Yo te dediqué muchas cosas, y yo, sin agua en esa voz, me apartaste de tu vida. Qué inaudito. ¿Cómo es posible que haga esto, señor Barriga? Usted está ofendiendo a todas nuestras queridas compañeras, y más a nuestra compañera Cuca. Y tú, so desgraciada puta Nadia, tan solo tu nombre me da rabia. ¡Ay, Dios mío! ¡Dura, cuca! ¡Dura, cuca! ¡Sállame de aquí! ¡Sállame de aquí! ¡Dura, cuca! ¡Dura, cuca! No, ¿cómo se atreven? Y tú, Espartaco Barriga, nadie pudo impedir que te lo diga. Acostarme contigo es lo que quiero. Y a mí, la caridad, me importa un bledo. Dios mío. Orden en la sesión, por favor. Mil disculpas a todas, gentilmente, por tan erótico incidente. Señor Barriga. Diga. ¿No cree usted que es tiempo de entregar el cheque del millón? Pues no, señora. ¿No? No sin antes decirle la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? De quién era en realidad María Fernanda y cuál era su verdadero mal? Pero, señor, aquí. Sí, precisamente aquí, porque aquí se ha ofendido de palabra y de obra a la mujer que quiero y que es todo para mí. Pero ya le pedí disculpas. No, basta las disculpas, señorita. Y para que esto no se vuelva a repetir aquí ni en otro sitio alguno, pues yo creo necesario y oportuno decirles ¿Qué, María? Sabíamos que la pobre padecía el corazón. No, 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 no. Eso decía. Pues entonces, señoritas, les mentía. Mentirosa, María. Pues bueno, tratándose de una mujer como María, su verdadero mal la avergonzaba. Claro, ella tenía que asistir a muchos eventos artísticos y sociales y pues tengo que confesarles que su mal era muy, muy delicado, muy íntimo, muy personal. Se trataba señoras y señores con las ganas de orinar. Pero, señor Barriga. Dicho más vulgarmente con las ganas de hacer pipí. Señor. De nada, querida. ¿Orinas normalmente? Por supuesto que sí. ¿Y cuántas veces al día, más o menos? Generalmente tres y cuatro cuando me como una sandía. Es decir, una después de cada comida. ¿Y usted, señorita presidenta? Yo. ¿Qué tiene eso que ver? Pues mucho, señora, mucho tiene que ver porque todos ustedes deben de saber que María Fernanda murió y sufrió sin duda de inconstinencia crónica y aguda. Imposible. Increíble. Realmente inconcebible. Irreversible. Nosotros como el agua nacional, sin leche, sin sobra, sin colar, apenas si pegamos una meada. En cambio, María, ¡qué diluvio! ¡qué diluvio! Si quieres, por favor, hacerles mostrar para que ellos vean este caso de María Fernanda. Por favor. Bueno, señoras y señores, tratamos de una mujer como María Fernanda. Era su enfermedad trágica e injusta. Ella tenía que asistir constantemente a todos los conciertos, recitares, reuniones artísticas y sociales que vuestra sociedad organizaba. Y era precisamente en los conciertos. Vamos a hacerlo con una música. Piano, pianísimo. Piano, 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 al principio la gana le surgía como un tímido y cálido rayuelo que la obligaba sonreír sin prisa y que al recorrer por su interior un agradable y tibio cosquilleo. Alegro, magnóntropo, tímido y cálido rayuelo que la obligaba a sonreír sin prisa que al recorrer por su interior le provocaba un lánguido deseo enigmático, extraña y monalística. Luego, forzando aguas abajo aquel rayuelo se convertía en un torrente de caos de estordado que la hacía bailar sobre la silla, aplaudir antes de hora, sin paz, ya perdiendo el control de la rodilla, sin cadencia, sin compás, ¡morto fuerte! ¡Fortísimo! ¡Opus 13! ¡Opus 14! ¡Alantino! ¡Mi orino! ¿Recuerdan alguna vez, señoras y señores, haber visto así a María Fernanda? Ahora que lo recuerdo, siempre entraba y salía. No estaba quieta en una silla. Como era la encargada de recaudar el dinero en la taquilla. Pues, raras veces, y muy raras veces, insistía en que la acompañara, pero solo lo hacía para que le sirviera de guardia en el servicio para damas. Y yo... María Fernanda... ¡Por Dios, María Fernanda, sal de ahí que te has metido en el de caballeros! ¿Ya? Ya. ¡Ay, qué bueno! Y usted, señor, disculpe, ha sido un caso de emergencia, pero súbase la bragueta, por favor. Y así, era constantemente. Ojalá pudiera haberla obligado a que se quedara en casa conmigo, pero... ¡Chao! Pero, ¿te vas, María Fernanda? Debo salir, lo siento. Pero si acabas de llegar. Y el banquete oficial por los hambrientos, la charla-conferencia por los mudos, el concierto de gala por los sordos, y el desfile de modas por los niños desnudos. Pero, por favor, María Fernanda, no te vayas. ¡No te vayas, María Fernanda! Y así, así era todo el tiempo. Y yo, solo en casa, solo me quedaba... Duérmete, mi niño, te tengo que hacer lavar los pañales, sentarme a coser. Como un consorte real. En fin. Pero, señor Barriga, trate de comprender. Ella tenía otros hijos que atender. ¿Otros hijos, nos dice usted? Pues, yo solo creía que tenía dos y esos fueron los que estuvo conmigo. Ay, a los niños sin madre me refiero. A esas criaturas que un destino fiero nególes todo aquello que María, con caridad sublime, tan oportunamente para ellos conseguía. Ropa, piedra, juguetes de rechazo, leche con agua de la ropa y lazo. Piense usted en todas las obras construidas gracias a los esfuerzos de María. Asilos, guarderías, hospitales, cajas de observación, correccionales. ¿Y con eso ustedes creen, señorita, la falla del sistema superaba? Peor es nada, Barriga, peor es nada. ¿Y con eso ustedes creen salvar la sociedad y además... Peor es nada, Barriga, peor es nada. Pues bien, señorita, peor es nada. Alto allí, aquí es cuando interfiero. Como gobernador confesar quiero que estas damas con espíritu fraterno hacen más que el mismísimo gobierno. Gracias, mi general. Según las estadísticas en nuestra institución, más de 10.000 niños encuentran alimento, albergue y protección. Mientras que según las estadísticas, más de 100.000 niños mueren de hambre y de consumción. Lo que pasa es que no nos alcanzamos. Esta es la gran verdad, señor Barriga. A pesar de todo nuestro esfuerzo, nuestra labor no puede. Ni lo podrán jamás porque el número de niños muriéndose de hambre crece cada día. El número de parias crece y el crimen continúa, continúa y continúa. ¿A qué clase de crimen se refiere? Al crimen de los negreros. Pero, señor Barriga, ¿qué tenemos que ver nosotras? Mujeres de los negreros eran mujeres muy fías. Que entre los bocineros hay preocuparse solían. Hay preocuparse solían por la suerte de los negros que sus maridos jodían, jodían y como jodían. ¡Protesto! Esos dos nos ofenden. Pero, Cari, ¿por qué permites esto? Señor Barriga, nosotras, las solteras. Solteras o casados. Debes saber que todas por igual practicamos la beneficencia con el placer de dar y solo dar. Sí, claro, claro, como la luna que tenían, ¿no? Aquella monja que tenía en la cama una alcancía y cada vez que con un cura se encontraba, pues una moneda en la alcancía caía y así mientras más fornicaba y fornicaba con varios curas pues la moneda crecía para el servicio de los pobres y crecía y crecía y crecía manera, manera de ganar dinero. ¿Y el cheque como usted que alguna de nosotras? ¿Fue yo lo que nos dijo mi general? Le exijo que abandone este lugar. Pues yo no tengo ningún problema. Pero que entregue el cheque debe irse. El cheque. El cheque. El cheque, ¿no? Sí, el cheque. Helo aquí el cheque por un millón de dólares. Dinero que debe reintegrarse a los fondos de vuestra institución. ¿Reintegrarse? ¿Ha dicho reintegrarse? Pues, claro. Tan solo se trata de una devolución. ¿De una devolución? Claro. ¿Quiere decir entonces que María Fernanda no... No, no, no. Nada de lo, lo, lo. Nada de eso. Se trata más bien de un caso de autobeneficiencia, diría yo. Pues, María Fernanda se encargaba de organizar estos eventos artísticos y sociales en beneficio ajeno y creyó que coger algo en beneficio propio pues no estaría nada mal. Y lo cogió. No sé por qué, pero ya me lo suponía. ¿Qué mujer parafilla? En todos los conciertos siempre faltó dinero en la taquilla. ¿Qué indecencia? Esa era su verdadera incontinencia. Si iba tantas veces al servicio fingiendo fuertes deseos de hacer agua, lo hacía tan solo para guardarse el dinero en la taquilla y en las enaguas. ¡Señoras, por favor! Aquí son apresinos condenados, los que roban por amplio y no centavo, los que roban millones. sin embargo. Pero Fernanda no quería el mal. Ladrona. 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 Una ladrona. ¡Basta! No les permito que hablen así de la mujer que fue en vida María Fernanda y su asco de barriga. ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Basta! Eso no es conveniente para él ni tampoco, señoras, para ustedes. Si trasciende, ¿qué cosas se dirían? Que se trate de un antro de ladronas. Que todas son por igual unas neonas. Y ya nadie el dinero entregaría. Ni un solo céntimo, ni un solo dólar. Pagaríamos el pato al fin y al cabo los huérfagos, los cobre indefensos, los varias, los desnudos, los hambrientos. De pie. Santa María Fernanda ¡Hora Pronovis! Matrona Venerada ¡Hora Pronovis! Sed de Sapiencia ¡Hora Pronovis! Flor de Beneficencia ¡Hora Pronovis! Pródiga en donaciones ¡Hora Pronovis! Mártir de los riñones ¡Hora Pronovis! Mea mucho Mea sola Mea culpa Máxima culpa Señor Barriga Diga Cuarto Entrégale el cheque por dólares un millón girado nombre de nuestra institución La entrega será efectuada por el señor ¡El señor! ¡Espartaco Barriga! ¡Espartaco Barriga! Quinto Palabras de agradecimiento por la señorita Caridad de Los Ángeles Valencia Presidenta Vitalicia de la Sociedad de Beneficencia Señor Espartaco Barriga Diga A nombre de la sociedad que me honra presidir yo le agradezco de corazón este millón Gracias a él su esposa siempre será recordada admirada y reverenciada por las generaciones presentes y futuras Desde mañana mismo uno de nuestros principales su nombre con orgullo ostentará y dentro de muy poco su figura en hermosa y simbólica escultura verinizada en bronce quedará en el centro de artística pileta y en las más concurridas plazoletas ¡Aleluya! ¡Aleluya! en actitud de dar su dulce oficio y con los respectivos orificios para que sin bajárselas en aguas ni sentarse Señor en orinal ella pueda seguir haciendo aguas por una eternidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.